buenas noches muy buenas noches como están como les va día lunes 22 bienvenido al otoño hola 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 manola como están ¿cómo les va? ¿qué estoy esperando? hay una persona, bueno me aparece una persona ese ojito que está mirando hoy hemos tenido ¿cómo les va? ¿cómo les va? buenas noches hoy hemos tenido un conversatorio muy 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 bueno todo sobre mitos y creencias sobre las vacunas le agradecemos a la doctora Masioni a la doctora Abelkis y las dos de la facultad de ciencias químicas las dos de la sociedad de inmunología y si no lo han visto les va a llegar por whatsapp me parece que les va a servir tanto y que lo difundan que lo pongan me gusta difundanlo para que la gente que tiene dudas sobre la vacuna que dice que está un poco desesperando porque no va a tener la segunda dosis o porque tiene que esperar más entonces muchos hola Guille ¿cómo va? muchas de esas dudas las pueden ver en el facebook del CEPRAM a ambas doctora les agradezco un montón y me parece que ha sido muy instructiva y muy educativa la conversación sobre las vacunas mañana 23 y el miércoles 24 y van a ser 45 años que loco 45 años del golpe cívico militar yo todavía me acuerdo tenía 8 y es una buena consigna el día miércoles al mediodía vamos a tener una conversación con Ana Moadet una amiga decana de la facultad de artes y que fue víctima de la persecución cárceles clandestinas y fue presa en la dictadura ¿cómo va? hola María Teresa y se me vino a la cabeza que siempre hay épocas que uno puede asociar a cierta poesía a ciertos cuentos podríamos mencionar a muchísimos pero en esta oportunidad les quería regalar unas poesías de quien para mí es como el Bob Dylan argentino de León Gieco que tiene mucho escrito mucho construido y que marca un poco esa época y después posteriormente bueno antes durante la dictadura y posteriormente la vuelta a la democracia él es León Gieco y escogí algunas algunas porque se me parecen y otras porque se nos parecen y voy a empezar por la más simple y sencilla y que a mí me pareció brillante porque no es metafórica es absolutamente literal pero muchas veces todos puede ser que en algún momento en esta que lo entienden en la vida nos hemos sentido como un pobre agujero y dice me puede mirar de arriba hacia abajo y yo de abajo solo puedo ver el cielo soy solo soy un pobre agujero hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento soy solo soy un pobre agujero ni siquiera soy el de una guitarra ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso soy solo soy un pobre agujero no tengo cuerpo ni me soplo el viento para la regla calles quizás no molesto soy solo soy un pobre agujero hace ya tiempo soy amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego después de la lluvia creo renacuajos pero cuando se van quedo solo en silencio vivo tranquilo en mi solo bolsillo casi siempre vacío o algún bicho pasajero soy solo soy un pobre agujero a mi me parece tan talentosa además es una canción que tiene una melodía preciosa soy solo soy un pobre agujero que uno pensaba que por ahí como uno está depresente se siente un pobre agujero pero esta canción es literal León Kiko tiene la maravilla de hacer hablar a un pobre agujero otra que es para mí un cuento maravilloso es un cuento maravilloso y seguramente es conocido por todos ustedes el campeón de corrientes hola Lilia ¿cómo va? hola Irene bueno para quienes tenían falta con aviso espero que te haya llegado muy bien saludos a Norita esta es muy conocida les decía pero por muy conocida no deja de ser bella y seguramente cuando empiece a leerlo la van a identificar dice desde corrientes a Buenos Aires un señor lo vino a buscar cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar chau cachito chau vas a ser el campeón desde aquí te alentaremos por la televisión en la noche del debut corrientes estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el correntino entró vamos cachito vamos vas a ser el campeón desde aquí te alentaremos por la televisión y el correntino a saltarín mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar sus redondas cejas que pensará mi madre ay ay si que pensará que pensará mi barrio ay si que pensará que me estará pasando que no lo puedo parar este me está matando de verdad como estará mi madre ay si si como estará como estará mi pueblo ay si si como estará llora corrientes llora la derrota de su campeón el jueves llega cachito en el micro de las dos y ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó chau cachito chau vas a ser el campeón es una belleza la breve historia de cachito siguiendo con una canción muy bella que además tiene su tiene su versión de Bob Dylan también hombres de hierro larga muchacho tu voz joven como larga la luz del sol que aunque tenga que estrellarse contra un paredón y aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos suelta muchacho tus pensamientos como anda suelto el viento sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra hombres de hierro que no escuchan la voz hombres de hierro que no escuchan el grito hombres de hierro que no escuchan el llanto gente que avanza se puede matar pero los pensamientos quedarán puntas agudas ensucian el cielo como la sangre en la tierra dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza hombres de hierro que no escuchan la voz hombres de hierro que no escuchan el grito que no escuchan el llanto gente que avanza se puede matar pero los pensamientos quedarán es precioso ahora va esta que esta es como personalisísima es una preciosura los hombres de hierro que no escuchan la voz esos que no escucharon mataron a muchas personas pero los pensamientos quedaron esta les decía que la que le voy a leer es muy personal se llama como un tren y dice soy como un tren que atraviesa las tempestades camino al sol llego a la marca de todos estos tiempos libres o de encierros soy como un tren que cruza tormentas y va camino al cielo y me detengo cerca o lejos en el lugar donde quiero tengo el corazón desnudo en mí pero pienso vestirlo con tu amor tengo una canción que empieza en mí solo busco que termine en vos hola Cristina buenas noches como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el agua el río yo por amor doy la vida porque de amor mi vida un día nació soy como un tren que atraviesa desiertos y parte la calma en dos cerradas las puertas de la razón ya no hay lágrimas ni religión soy como un tren que cruza los fuegos y va camino a lo alto duerme el viajero eternizador de las luchas y los sueños tengo tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz me parece una de las canciones más bellas una de las poesías más bellas de Don León tengo el dolor tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz capacidad de cuidarse y de amarse ¿no? soy como un tren que atraviesa desiertos y parte la calma en dos cerradas las puertas de la razón ya no hay lágrimas ni religión soy como un tren que cruza los fuegos y va camino a lo alto duerme el viajero eternizador de las luchas y de los sueños como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el agua el río yo por amor doy la vida porque de amor mi vida un día nació eso es una maravilla yo por amor doy la vida porque de amor mi vida un día nació tengo el corazón desnudo en mí pero pienso vestirlo con tu amor tengo una canción que empieza en mí solo busco que termine en vos es una gran canción de amor llevo la marca de todos estos tiempos libres o de encierros soy un tren que cruza tormentas y va camino al cielo soy como un tren que atraviesa tempestades camino al sol como un tren del gran poeta argentino que es León Gieco viene otra maravilla se viene la otra maravilla y esta también es una prácticamente es una plegaria ligera porque como las oraciones como el amor como la cordialidad como el cuidado como el bienestar se hace todos los días un poco dice si una estrella más cayó este cielo llora si nadie reclama la luz luna y luz este mar ya se secó si un beso es uno más esta boca espera si una campana no suena el silencio se durmió llaman y llaman las flores al sol juegan y juegan todos los días al amor si no me llamas como hace la flor te iré olvidando todos los días un poco si otro árbol desnudo el verano muere si nadie le exige al viento esta nube aquí paró si un año más pasó la vida la vida es más corta si no sacudes al tiempo ni un intento queda en vos llaman y llaman las flores al sol juegan y juegan todos los días al amor si no me llamas como hace la flor me iré muriendo todos los días un poco les decía que es una plegaria porque dice si no me llamas todos los días como hace la flor me iré muriendo todos los días un poco es terriblemente triste y melancólica pero así me parece que es esencial si un beso es uno más esta boca espera y si una campana no suena el silencio se durmió solo León Gieco tiene esta capacidad de pensar y de sentir y de escribir de esta manera tan maravillosa y nos vamos a ir con la canción pensada escrita por León Gieco el gran poeta argentino me parece que la historia lo va a dejar en su lugar no solamente como un contautor y que va por supuesto en dirección al 24 de marzo que es el miércoles yo no los voy a ver el 24 los va a ver Raquel mañana Alejandro y seguramente todos lo conocen porque la conozcan no quiere decir que no sea una canción maravillosa se llama La memoria de León Gieco los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria sueños de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueños de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los cuervos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento los desaparecidos que se buscan con el dolor de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan el maltrato con su mal recuerdo todo está guardado en la memoria espina de la vida y de la historia dos mil perdón dos mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar ¿cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan libre como el viento todos los muertos de la AMIA y los de la embajada de Israel el poder secreto de sus armas la justicia que mira y no ve todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia fue cuando se callaron las iglesias fue cuando el fútbol se lo comió todo que los padres Palotino y Angeleli dejaron su sangre en el lodo todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser libre como el viento la bala Chico Méndez en Brasil 150.000 guatemaltecos los mineros que enfrentan al fusil represión estudiantil en México todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia América con almas destruidas los chicos que mata el escuadrón suplicio de Mujica por las villas dignidad de Rodolfo Walsh todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia la memoria apunta hasta matar y los pueblos que la callan no la dejan volar libre como el viento libre como el viento una poesía preciosa la memoria y se van a cumplir 45 años gracias a muchas de las abuelas de las madres y gracias a todos los que trabajaron por la memoria la verdad y la justicia podemos vivir en un país un poco mejor así que en memoria estos tiempos tan negros que vivimos les dejo estas canciones y otras que eran muy bonitas del gran León Gieco esto ha sido todo por hoy espero que las hayan disfrutado y el 24 al mediodía nos vemos con Ana Moedet bueno sigan en las clases que hagan lo suyo que tengan muy muy buenas noches buenas noches sebramos